muy buenas jóvenes que tal como estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a pc fútbol stars para mí es un placer honor encontrar con vuestra compañía muchísimas gracias por el apoyo al canal también a esta serie y nada como siempre digo pues si os gusta el contenido le podéis dar un like y sobre todo si os suscribís pues ayudaréis muchísimo también jovenes vamos a echar otra partida más mira fíjate llevaba aquí unas cuantas partidas realizadas partidos ganados pero volvemos otra vez a empezar de cero en fin bueno nada vamos a tirarle un poquito vamos a jugar un ratito y nada a divertirnos porque al final esta es la idea a ver qué tal se da hoy a ver qué marca si me sale bien demasiado fuerte demasiado fuerte he tirado pues mira desde aquí podemos bien guay bien bien en el primero gracias Un poco más fuerte y marco Me falta un poquito más de fuerza Vale Joder, qué mal Qué mal le he dado Me he dado muy de refilón Era mucho más sencillo Vale 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 Now it is really getting boring to watch Vale No está mal No ha estado mal, eh This is how to do it Tengo que mirar el tema de los De... Que aquí nos trolearon completamente con el tema del entrenador, eh ¿Os acordáis, no? Cogemos a esta Y luego resulta que no lo habían quitado No sé Y ahora en este momento no tenemos entrenador ¿Cuál es nuestro entrenador? Este Buah, tío, pues ya no me acuerdo cuál es Me han dado Es este, ¿no? Pues me acuerdo ya ¿Cuál es el entrenador que tenemos ahora mismo? Ahora no tenemos entrenador Se ve que cada vez que empezamos una partida Hay que volver otra vez a pillar a un entrenador Pues vaya basura Yo no me acordaba de esto ¿Que seguro quieres comprar? Sí Seleccionado, ves Es que no tenemos a ninguno No entiendo No entiendo muy bien Cómo... Cómo funciona esto No lo acabo de captar Vale, seguimos jugando Y vamos a... Otra vez a Estados Unidos Falta ahí una... Bueno, a lo mejor en la ayuda lo pone Lo que pasa es que está en inglés Y como... Como no es inglés, pues... Me quedo igual A ver si pasa Vale, vamos a ver expected deadas a hacer Alla vez en lá Seguimos Sabos Valer Chiar Ab прошл no te gusta fastidiar con el portero no hay nada que ver cuando están gastando tiempo van todos a defender joder me tiene miedo tenemos que tirar así todo el día ya ves anda, mira me ha salido bien me ha salido bien sí, sí, sí me interesa oh, qué mal lo he hecho tío me interesaba que se fuera por aquí pero a ver qué vamos a hacer defender otra cosa muy bien no está mal ya, gracias por el empujo, ¿eh? no está mal no está mal vamos a ver cuando están gastando tiempo No sé, ha quedado un momento ahí Que parecía como que aposta Me estaba diciendo Venga, marca Muy raro todo esto, jóvenes Muy raro En serio, el portero El que hace de portero lo sacas Que no Igual, tío, se lo he dejado No idea why you're playing like this Es que se lo he dejado a huevo Se lo he dejado a huevo Vaya fire A ver si me sale Madre mía Menudo desastre soy Es que se lo mismo lo barco Es que prácticamente He marcado yo el gol casi Ya está Está el gol Más que marcado A ver si Tirando fuerte Lo puedo sacar Tío, qué pena Macho Qué mala baba Hombre Hombre, hombre, hombre Tío, lo que he salvado de ahí Es único Lo que he salvado de ahí Ha sido Buenísimo Noo Nooo Noo There is nothing to watch when they're wasting time Si le puedo mover tirato al vía All right I'm going to take it from there Now it is really getting boring to watch Is that in? Oh yeah No va a cambiar la baba, va con toda la intención Ostras tío Me cago en la mar, ¿te crees? Te la he puesto a huevo Me va a marcar igualmente esa que, mira, ¿ves? Ostras Yo creo que el gol de está marcado Pero bueno, no sé Madre mía, de verdad Lo que me está, ostras tío Es que encima me saca fuera de la portería Vale Complicado esto, ¿eh? Pues iba con toda la intención Yo también Pero me ha salido mal This is becoming a dead game Estoy muy bien donde tirar I think there's still time No me lo esperaba eso That was a nice match No me lo esperaba para nada Para nada, para nada, ¿eh? De verdad Ya está Nivel 9 Well, we are on the way Vamos ¿Cuándo? S ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo! marca mi bolo los caceres y va bien estaba ese tío delante que manía tío con la que acabo de liar no está mal casi pero solta poquito esto es la mía ha pegado en el palo y ha entrado ha pegado en el palo y ha entrado o sea que ha estado a punto de no marcar vale, bueno vamos a jugar otro más venga va a ver que tal bueno, we're on the way vamos a jugar Muy complicado Brutal Y se queda justo delante Muy bueno Y si llega a marcar así Buenísimo Me queda este o este seguro Son bots Son bots Pero segurísimo Porque si no No tiene sentido Que hagan estas cosas ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Hay cosas muy raras Que hacen aquí esta gente ¿Esto también? Bueno, esto tiene cierto sentido Al final lo sacaba Pero si tiramos bien Puedo marcar De aquí lo mismo Si tiro bien Bueno, a ver La idea era que Entraba recto Pero bueno Así también vale Así también vale Así también vale 3 de 5 Venga, vamos a darle otra vez Voy a ser sincero Este es un juego que Que me cuesta ponerme a jugar Pero cuando ya estoy jugando Me divierto Tampoco una exageración Pero Me divierto Y ya está Me cuesta ponerme a jugar Es la verdad Menudo golazo, macho Al primer toque Bueno 6, nivel 6 Hemos superado Vaya tela, macho Este sí que no me lo esperaba Pero para nada No me esperaba yo Ganar así Bueno También de vez en cuando Es bueno tener suerte Perdón Colombia Colombia Se me quedaba ahí Buenísimo Super buenísimo ¡Ay, qué pena! Tío Ese era un gol Como una casa Este sí que es un gol Este sí que es un gol Pero muchachos Pero muchachos Y me dan mil Y me dan mil Me han dado mil Sí, supongo que sí Me han dado mil Vamos a tirar otra vez Esta va a ser la última ya Jóvenes Así que es una partida de media ahorita Bien Estas últimas partidas En estas chulas Tengo que aprovechar Malos rebotes Y todas estas cosas Sí Está clarísimo Nivel 10 En la esquina seguro Que a nadie le mola Que se quede la pelota Bueno Demasiado Vale Tengo que ver me lo ha dejado franca tío, para que marque si tiró bien me lo ha dejado ahí a huevo se ha apartado y todo a ver si con este podemos llegar me falta un poquito más de fuerza podemos eh, podemos buenísimo tíos, buenísimo estoy marcando unos golazos lo que no acabo de entender es lo de las medallas tío, no me dan medallas nunca en la vida ¿qué pasa aquí? no sé por qué no me dan medallas si ven que tengo que entrar todos los días para ver si me dan alguna vez alguna medalla porque vaya tela vaya tela bueno pues venga va, vamos a jugar la última vamos a jugar la última, ahora esta silla es la última ¿vale? ya que estoy en rancha pues por lo menos voy a aprovechar y regodearme ahora estamos listos para el lanzamiento el rollo es que antes teníamos un entrenador que nos daba mucha puntuación y lo hemos perdido es que eso, nada fácil de meter gol, 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 gol si no se lo esperaba nadie no se lo esperaba nadie me ha hecho el rollo, estos son siempre, casi siempre los mitos ¿no? ay, qué pena no, mejor ostras tío, soy tonto venga, hambre mira he salvado ahí los muebles ostras señor, brazo borrón 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 , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Son mil lo que apostamos, pero nos dan nueve dólares más, solamente. Antes teníamos uno que nos daba, no sé si eran 100, 125, 250 dólares más, no me acuerdo, muy bien. Pues estoy en racha y me da pena, pero sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar, ya es tardecito, sabéis, ya es tardecito. Lo que no sé yo es si, por ejemplo, mañana por la mañana sigo, si esto se mantendrá o se reinicia otra vez. Si se reinicia, pues vaya rollo. No tengo ni idea. Pero es lo que os comenta, este es un juego que veréis que al principio lo cogí con bastantes ganas y subí algún, relativamente vídeos consecutivos, pero últimamente pues a lo mejor a la semana subo un vídeo o dos vídeos. No es un, ahí tengo otros juegos los cuales me gustan más, es evidente, y este en concreto pues hasta que no me pongo a jugar no, no, no lo disfruto realmente, no lo disfruto más. Pero bueno, lo bueno es que cuando ya te pones, pues entonces sí, ya lo disfrutas, te picas un poquito y si encima te pones a ganar, como ahora mismo nosotros que hemos ganado tres o cuatro partidas seguidas, pues genial, genial. Muy bien. Y claro, te picas un poquito a decir, oye, pues voy a seguir un poco más. Pero bueno, puede ser que a lo mejor mañana grabe, no lo sé, ya veremos. Pero en fin, en el momento en el que estés viendo esto, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que por lo menos te haya hecho olvidar de tantos problemas que estamos teniendo últimamente con el tema de la pandemia y tal, aunque parece que estamos saliendo un poquito del tema, pero aún así hay que tener cuidado. Así que, si esto te ha servido para desconectar, pues al final me alegro muchísimo. Lo dicho, para mí ha sido un placer, podéis comentarme lo que deseéis y os espero aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Soy Cortés, sé felices, hasta más ver.